Hola amigos de Autoproyecto, espero que se encuentren bien. Hoy los saludo desde la soleada ciudad de Knoxville, Tennessee para una experiencia muy emocionante. Voy a poner a prueba el Ford Bronco Sport 2025, así que vamos a conocer sobre este nuevo modelo y tomar una ruta todoterna. Acompáñenme en esta aventura. El Ford Bronco Sport 2025 es la versión más pequeña de la familia de este icónico todoterreno que llega a este nuevo año modelo con importantes novedades, entre ellas la incorporación del paquete Sasquatch disponible para los acabados Flatlands y Outer Banks. Este paquete añade neumáticos Goodyear Territory All Terrain de 29 pulgadas, placas protectoras debajo del chasis y una suspensión especial para off-road. También ofrece una unidad de tracción trasera de doble embrague y un diferencial trasero bloqueable. A nivel interior también tenemos importantes cambios como una nueva pantalla de infotenimiento de 13.2 pulgadas con la más reciente generación del sistema SYNC R4. Y para el conductor tenemos un panel de instrumentos completamente digital de 12.3 pulgadas que está inspirado en el Bronco Raptor y la suite de asistencia de conducción Co-Pilot 360. Para disfrutar aún más las aventuras fuera del asfalto, Bronco Sport agrega tecnologías off-road como Trail One Pedal Drive con el cual solo necesitas usar el pedal de acelerador para controlar la velocidad del vehículo. De forma opcional está disponible el sistema de cámara off-road que se activa automáticamente en los modos off-road y rally GOAT en los vehículos con cámaras frontales. Mientras que los Bronco Sport con la cámara de 360 grados se obtiene una vista de cámara. Adicionalmente Bronco Sport agrega el paquete Black Diamond disponible opcionalmente para el acabado Big Pen, el cual agrega neumáticos todoterreno, puntos de recuperación adicionales y protección inferior, amarres de guardabarros, interruptores auxiliares y otras características. A nivel exterior el Ford Bronco Sport 2025 trae nuevas defensas de acero que son completamente configurables para que le puedas agregar aún más barras de protección o hasta unas luces LED. Además se han agregado puntos de recuperación en forma de anillos de fundidos y ganchos de remolque en las cuatro esquinas para brindar mayor seguridad. Bueno amigos espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta experiencia con el Ford Bronco Sport 2025 que como ven trae varias novedades especialmente a nivel off-road. Por ahora nos despedimos y nos vemos en la próxima.